Sube, sube, súbete a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sube, sube, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. Camila Jovi se aisló voluntariamente porque viajó con un amigo que dio positivo en el COVID-19. Chequen esto. Un amigo muy cercano con el que estuvimos tiene, desteó positivo. Y pues entonces lo más probable es que nosotros también. Bien, no vale la pena ir a hacernos la prueba porque no tenemos fiebre alta, no nos sentimos tan mal. Y porque creo que hay pocas pruebas y hay que dejárselas a la gente que se siente muy mal o que está en riesgo, la gente mayor. Y claro que si tienes todos los síntomas y tienes fiebre alta, hay que ir a hacerse la prueba. Eso es tener conciencia, ¿no, Mirandi? Sí, me gusta. Exactamente. Oigan, también quien tiene mucha conciencia el día de hoy es Leti Calderón, que a falta de cubrebocas hizo un cubrebocas a partir de un bra. ¿Cómo lo ves? ¿Qué? Yo ya lo copié. Mucha gente la criticó, mucha gente dijo que por qué hacía eso, pero ¿saben qué? También es tener conciencia, puesto que si ya no hay cubrebocas, miren lo que hizo Mirandi Escalona y lo pueden hacer ustedes en su casa. Oigan, esto fue lo que ella hizo, mucha gente la ha criticado, pero bueno, cada quien se expresa en sus redes sociales. Exactamente. Oigan, también es una forma de entretener eso, ¿no? También es una forma de sacar contenido. Claro, claro, por supuesto. Porque obviamente no es lo más limpio y no es lo mejor que uno puede estar haciendo. O a lo mejor fue una broma. Vámonos a lo que sigue, Mirandi. Vamos a lo que sigue. Oigan, Gloria Trevi junto a una pintura que le hicieron a los 15 años, ¿eh? ¿Qué tal? Va a regendar su show y tiene noticias para todos sus fans. Es igualita. Oigan, muchos famosos también se unieron para cantar Imagine. Vamos a ver este video que está súper bonito. Imagine there is no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Oigan, ya el líder vez agradeció a sus seguidores y ¿qué creen? ¿Qué creen? Regresó. ¿Cómo? La quedó de la Red de Landa, pero ya regresó porque era su cumpleaños. Se le olvidó ese pequeño detalle, mi Andy. Así es. Y Mauricio Ockman la felicitó. Muy bien. Oigan, también Michelle Renaud está en casita con Marcelo y así nos dice que se relaja en casa con el pequeñín. Ay, los cuencos con su hijo. ¿Tú los haces también, Andy? Sí, me encanta. Y ahora sí, mirante, decimos... ¡Hasta aquí la nube! Y el día de hoy tenemos hashtag, que es el mismo toda la semana, que es hashtag Hoy quédense en casa. Mándenle sus fotitos. ¿Y qué le parece si la mejor foto que nos manden en casita, evidentemente, les damos un regalito aquí en hoy? ¡Me gusta! ¡Manden sus fotos! ¡Manden sus comentarios! ¡Regalitos! ¡Manden sus fotos! Gracias.